¡Vale, güey! ¡Aquí estoy, Erganianos! Gente, hoy vamos a matar al curador. Hemos descubierto una manera para estar pasándolo que nos está haciendo rentable. Porque hay veces donde estos cofres de aquí nos dan muy buenas cosas. Por ejemplo, ahorita en el cofre de la entrada, solamente en el cofre de la entrada, sacamos 6 piezas moradas, gente. 6 piezas moradas. Ahí es donde uno dice, ve, vale la pena. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando Mandón viene con el ilusionista, pone los clones, o sea, pone los clones aquí en la puerta y esperamos a que le pegue a los clones y nosotros le vamos pegando por la parte de atrás. Entonces, lo que hacemos es evitar que se nos gaste la armadura. De pronto dirás, Argani, pero es que las armas se gastan. Sí, las armas se gastan, gente. Pero prefiero mil veces en estos momentos gastar las armas que gastar las armaduras. ¿Por qué? La máquina de reparación nada más me está dando para reparar una sola cosita al día. Odín lo estamos haciendo cada tres días y así estamos organizando. Entonces, vengo yo con traje azul. Si se dan cuenta aquí, traje azul, que ese no me duele, que me maten. Y es lo suficientemente resistente para poder soportar los golpes. Si se rompe, consigo otro traje azul. Es mucho mejor. Y en esta zona nos dan los trajes. Entonces, mientras que yo voy pasando, vamos pasando los dos, nos van dando los trajes azules. Entonces, ahí aguanta. Voy a ver cómo voy a hacerlo. No me gusta venir con esta armadura. Ya la armadura de impulsor es bacana, sí, es chévere, aguanta. Pero, pero, te voy a ser sincero, me gusta más la armadura legendaria nueva. Ayuda mucho más. Uno la utiliza mejor. Cuando estás con todo tu, por decir así, toda tu vida. Yo quedo con 400 o 395 de vida. Pero como el Dr. Brujo se va curando siempre, no me pegan tanto. Eso es lo que me gusta de la armadura nueva. Se me ha acabado. Porque la estoy utilizando para el scroll, para el curador. Y una vez morí con ella, entonces se me acabó. Voy a repararla. Y en una próxima les voy a mostrar cómo, cómo, cómo le damos al curador con esta armadura. Bueno gente, mientras que Pablo va aquí consiguiendo las llamitas. Les quiero decir que el programa de anoche de Mundo Frostbomb estuvo brutal, papotes. Qué programa tan bacano. Bueno, nos divertimos mucho. Alweer nos contó cosas de su vida. Nos contó también unas cositas por ahí, unos chismecitos. Así que si no lo vieron y se lo perdieron, ya saben. Está en el canal del Pollo 1990. Gracias por el apoyo que estamos teniendo, por las cosas que estamos consiguiendo. Y sé que cada vez vamos a tener mucho más contenido. Así que gente, ya lo saben. No se lo pierdan todos los martes y los jueves. Ya Pablo tiene las 5 llamas. Así que vamos a empezar. Mientras que ingreso, espérate, primero me tomo las cosas. No vaya a ser que arranque como nos pasó una vez. Y después sea peor. Entonces vamos para adelante. Y listo, empezamos a pegarle. Lo que tratamos de hacer es que él, como tiene el mayor daño. Hay que estar siempre lo más pegado posible de este man. Pero entonces lo que tiene bueno el Dr. Brujo es que yo lo voy curando a él. Y él me va pegando a mí. Y entonces yo resisto más. Pero, pero, con el otro traje. Lo que pasa con el otro traje es que no me pasa lo que me pasa con este man. Aquí yo tengo que hacer esto. Y me voy curando. Lógicamente tengo que estar pendiente al vial porque lo tengo un poco bajito. Pero pues yo me voy curando, me voy curando, me voy curando. Hay que optimizar más que todo la curación del Dr. Brujo. Tenerlo casi siempre en 360, 360. Aquí invoca. Y cuando invoca, hay que enfocarse en los monstruos primeros. Entonces, como los monstruos pegan tan duro. Nosotros me enfocamos en los monstruos. Entonces Pablo ya sabe que tiene que enfocarse en los monstruos. Y yo sigo aguantando, aguantando, aguantando. Ya el vial, si se dan cuenta que está a punto de acabarse. Entonces lo que hago yo es, me echo una venda. Utilizo 5 al vial, me curo y me paso para el otro vial. Entonces ahí no lo rompo. Vengo, utilizo la habilidad del Dr. Brujo. Fácil, es que el curador es muy fácil definitivamente. Pero, no me escuchaste que, no me escuchaste. No es fácil, está duro, está difícil, está muy duro de matar. Porque mejor dicho, siempre pasa que uno dice que está fácil y mejor dicho. Y aquí la tenemos papi. Aquí la tenemos, la masa legendaria. Segunda vez que la conseguimos. Buenísima. Esta le toca a Pablo, lógicamente, porque ya yo conseguí la mía. Entonces, así nos estamos repartiendo. Y miren, es facilito. Entonces, me llevo yo la marca esta vez. Y él se lleva esas dos cosas. Bueno, no mentira, ¿qué? Me la llevo yo. No mentira. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a pasar, aquí les voy a mostrar más o menos. Mira, me pongo la armadura esta azul, así. Me paso para el vial azul. Quito el vial este. Y bueno, así más o menos. Entonces, lo que hace Pablo es que él viene y se pasa a ilusionista. Entonces, mientras que se está pasando el ilusionista. Yo me voy a curar aquí un poquito. ¿Qué hacemos? Abrimos. Él abre. Yo me estoy pendiente. Cuidado. Él abre y yo estoy pendiente. ¿Para qué? Para cuando él tire los clones, le pegue a los clones y no nos pegue a nosotros. Entonces, mientras que Pablo lo va haciendo. Se dan cuenta mientras que lo hace. Entonces, lo pone los clones. Yo vengo. Me pego acá y le está pegando a los clones. Cuando se mueran los clones, lo que hago es chapa atrás para que no me cubre toda la armadura. Entonces, nos vamos y ya el monstruo se reinicia. Si no se reinicia, él tira el rayo y el monstruo se reinicia. Esa es la táctica que estamos utilizando. ¿Es demorada? Sí. ¿Es lenta? Sí, sí, sí lo es. Pero papotes, créanme que es mucho mejor. Porque es que el gasto de armas y el gasto de ropa es demasiado. Y no aguanta. Entonces, nos lo hacemos así, de esta manera. ¿Sí ven? Entonces, ya está el monstruo ahí. Él está esperando que se le cargue la habilidad. Se demora 30 segunditos, más o menos 40 segundos en que cargue la habilidad. Pero esa es la manera correcta. No tenemos el inconveniente que viene, nos pega y nos deja ahí todos malheridos. Y bueno, cuando es un tanque, porque ya uno más o menos identifica los tanques. Por ejemplo, este no es tanque. Entonces, le pega a él. Venimos nosotros acá y le sublevamos a pegarle. ¿Ya? Listo. Y ahí no gastamos. Si gastamos armas. Si gastamos armas. Pero no gastamos tanta armadura. Que es lo que lo coge a uno y lo desgasta. Miren, ya yo tengo que arreglar este pantalón para venir otra vez. Ya no me está gustando este traje. Está bueno, sí. Pero no me gusta. Prefiero mil veces el otro traje. Que es el traje de tanque nuevo. Créanme, está muy bueno. Aquí sí abro. Entonces, hay que esperar de que Pablo venga. Por ejemplo, aquí. Este es un tanque. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando viene un tanque, lo llamo. Le tiro la boleadora. Le pegamos. Y entonces, Pablo tiene ya preparado la boleadora. Apenas se salga, él le tira la otra boleadora. Y ahí, evitamos que nos pegue. Entonces, esta es la manera que estamos haciendo para hacerla. Entonces, gente. Aquí les voy a dejar porque, bueno. Ya vamos a seguir pasándolo y seguir haciéndolo. Pero quería dejarles más o menos cómo estamos pasando esto. Y también recordarles que, hey. Y no se olviden de suscribirse al canal. Dejar sus opiniones en los comentarios. Y así creceremos todos como comunidad. Gracias por el apoyo del Mundo Frobo. Y allá los esperamos este próximo martes. Hasta la próxima. Arganianos.